Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles ¿Cómo dueles? Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Excuse me, sir I'm Jesse The new cook I really need to ask you something It's my girl, sir She's really sick I need a loan She just needs an operation I'll pay you back with interest I promise Get a new girl, son It'll be cheaper Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Para perderte Y me dueles Y cómo dueles Y cómo dueles Y a ser libre y a ser feliz Y habrá lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Ser extraño y el dolor de quemos ir Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Duele Duele Me duele Como duele Me duele Me duele Me duele Me duele